hola hola desde que desde donde empezamos a seguir gracias buenos días buenos días a ver cómo está la pantalla hasta que la pantalla con lo que si la pantalla está muy bien vamos a hacer libro un rato hermana porque tengo tengo trabajo hoy vamos a trabajar este tengo que planchar mi ropa porque tengo que ir muy fácil igual me acompañan este ahorita es de arreglarme un poquito ustedes ya me lavé la papaya ayer anoche otra me la quería lavar pero está bien fría el agua se llamaba el tlacuache y ni madres ahorita no me baño yo no peso como ven pues a ver vamos a una barriguita hermanas acá porque como hoy voy a ir voy a salir hermanas le dije a mi staff que no viniera hoy hermanas porque yo tengo que salir voy a salir a trabajar fueras pues le dije que no vinían pues sin modo ahora me toca mi chingale porque hoy me voy a ir temprano hermanas y pues ya ven me toca ir a salir fueritas y tengo que salir entonces pues a trabajar entonces les dije sabe que pues no vengan descansen descansen hoy disfruten este día miércoles vayan disfruten vayan al mercado se van a comer a sus gaznates se lo chingan ahí al garnatote y ya y esas culera si hermanas hasta tierra para enarañados donde vamos aquí ahí entonces todo eso todo eso era si tú como mandalo me decís irame eso no está bien hecho yo tampoco ajá entonces hermanas pues vean pues y si pues es que tenemos que asear bien hermanas porque ya ven que está el burrero aquí el mugreo y tenemos que hacer el aseo uno uno como sea aquí el aquí el piradillo hermanas y a mí no me gusta hacer eso hermanas hay que ser limpios hay que ser limpios hermanas no crean que porque así me ven no soy 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 sucia yo jamá hay cama si jamás hermanas no nunca digan eso ahorita mi papá ya tiene hambre ya trabajó harto ya se chingó su leche ya se chingó su leche se chingó su café ya tiene hambre vamos a sacar tanta hambre papá de verdad si pero no le cabe tanto ay ya no ha sido una revolución de la ahorita no te preocupes por eso preocupate cuando no tengas la revolución del banco la hiciste papi yo que no tienes bien entonces ahora tuvieron tengo ni uno cabrón pero tienes tus paréntesis pero prácticale Eric como se te cayeron que te dijeron como te dijeron prácticale prácticale bien la historia como se le cayeron de vera no me ha dicho pero quien te dijo me dijeron un cabrón bañoso este gome que voy a estar en una parota en la escuela grande voy a quedar y por eso se le callaron nomás se me iban callando uno por uno y se abrojaba y así abuela pato y yo se abrojaba y abuela pato abuela salida entonces con la goma de de la parota se caen igual que usted pero ya tiene tiempo eso que se le cayeron los dientes ya tiene unos 30 años 35 que se le cayeron ya pataba pollo todavía ya hace 30 años se le cayeron a las niñas sin dientes entonces si una vez y una vez librado que le dio una placa ya pa de los postizos le compran unos postizos no, librado le dio una placa librado me pa de una placa librado a ti una placa ni igual pero no me quedo y el también morí y que la tierra para tiró la placa tiró la placa la chica ahora iguales la de la guarda si se puede comer carne con esa si come carne y pues bien y lo que no tiene dientes come todo se nomás pasada pues se desbaja los pedazotes de carne ya te muerdo el culo ya esto ya tiene tiempo que no tiene dientes no, no tengo ya dientes si, 30 años si, cabrón a par de las cuerdas me ha pasado a los joven y pollo solito se chingo los dientes con las parotas y ahora no me dueño pues no tengo era para ver que no miran el mismo tono más rápido no, mi papá se la cayó cuando la revolución del guango ya estaba miren hermanas mi papá y no tiene mi papá pélelele los dientes para que vean que no tiene dientes mi papá no tiene ni un diente hermanas ni un diente pélelele los dientes pero por creído hermanas por te creído hermanas por creído no tiene ni un diente mi papá por creído hubieran de ver ya de vacía se le pasa a ella no hermano pero todavía le pasó por creído mi papá tuviera todos sus dientes muéstrales a papá que no tiene ni un diente de influencia parece mojarra envenenada pero ya he creído ya he creído pero por qué se echó ese remedio para qué según lo querían no muela y que según se le va a curar se le quitaron pero los dientes hermanas y papá hermanas como estima de la versión del guango se le quedaron todos los dientes se le quedaron todos los dientes hermanas es que nomás a lo mejor era porque se echaron le dolía la que se echó en tos pero así como pero también se la pasa por todos los dientes no había escuchado porque dolía y bueno más había hecho donde le dolía pues sí en paz hasta que se remoja la lengua y toda la boca pues hasta ensalí verla ensalí verla ya le dije a papá yo te lo mastico ya se lo pasa de veras va más fácil gracias por sus por sus regalos por sus estrellas por sus estrellas gracias recuerden que tenemos estrellas aquí regalitos hermosas gracias por sus regalos como ven a mi papá hermanas pues saben les voy a enseñar mi ganado hermanas les voy a enseñar mi ganado ahí va mi ganado hermanas vamos rápido mi ganado mi ganado no pasan hermanas mi ganado mi ganado ahí está mi ganado hermanas ahí está mi ganado hermanas cállense mi papá va a empezar a decir que tu ganado y que te sacas con la gerión de que la chingada hermanas mi ganado no no estoy ajá ya va a empezar a fregar mi ganado hermanos mi ganado dice que tengo ganado de la cabeza y hermanas ese es mi ganado como ven hermanas aquí aquí pasan van al llano hermanas fueron a tomar agua hermanas fueron a tomar agua y ya están pasando hermanas miren miren ahí va el toro el que están echando todas las las vacas hermanas ahí va el toro ahí van los becerritos para que se bajen ustedes hermanas oye hermanos ya vieron ya vieron aquí miren aquí en su casa cuando ustedes son bienvenidas hermanas pero ahorita por la pandemia no hermanas porque ya vi aquí llegó harto muerto llaman no que la chingada harto muerto harto muerto que la chingada hermanas no mejor no vengan hermanas si no vengan no vengan hermanas ahorita me visitan por favor las quiero mucho son bienvenidas obviamente están invitadísimas a mi casa pero no vengan por favor no vengan si no me vayan a chingar mi papá y capaz que mi papá quede medio no 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 hermanas lo siento tengo que cuidar a mis tatas no 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 hermanas por favor si bien no me si quieren visitar hermanas visítenme mucho después ahorita no me va a ir la chingada no 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 una cosa tremenda hermanas vean ustedes allá van las vacas a ver si se ven porque el sol está bravo hoy el sol está bravo miren hoy el sol está bravo si se ve o no se ve hermanas hoy el sol está bravo hermanas nos está diciendo que hoy hoy va a ser un día maravilloso hermanas hoy miércoles me parece ni esa pendeja tú ya no es miren hermanas todo esto todo esto todo esto sería mío pero no hermanas es del pueblo entonces no es mío ahí están las vacas también hay más vacas ahí hermanos hay andan en chinga aquí en su pueblo se me está quemando el fundillo el pinquizolazo si maritere maritere hermana cada quien sus gustos hermana yo creo que cada quien sus gustos aburrido no aburrida hermana este gracias a dios aquí andamos no esté este así es la variedad tiene que ser para todo hermanas si yo meto aquí la prostitución aquí me ponga a prostituirme este hay de todo hermana hay de todo si hay de todo si entonces son de perras con comentarios pendejos que no vienen al caso este todo esto es una variedad de hermanas y así debe ser no estén con sus pinquiz intoxicadas con sus mamás que si no fuera por esto que si no fuera por otro que si fuera aburrida no fuera aburrida tú deja las cosas como están querida no te fijes a lo demás si si no te caigo bien yo no hay paeda mamá no hay pedo ves como sufro me preocupa que no te caiga bien hija del pescuezo no no pues si hermanas hijas de la chingada que se ponen a comentar pendejadas que no ay Morelia no te preocupes hermana no te preocupes todo sea por eso hermanas a poco no dice que dice que si no fuera que por mi mamá o mi papá que se fuera aburrida la página hermanas si yo te caigo gordo no me veas no pasa nada ahorita les voy a voy a tomar un video de mi papá y te los voy a mandar hermana para que no más veas a ellos mera harto hombre que pasa hermanas harto hombre ay es agapito agapito es agapito hermanas me caes muy bien ay hermanas pues si para que andamos con mamadas hermanas las cosas dicen como son hermanas a la gente no podemos darle gusto para todo verdad el gusto es para todos hermanas y a la que le caigo bien que buena y a la que no que se vaya a moler un tlacuache que se lo meta en el fundillo y más la cola de burro hermanos hijas de la chingada ¿qué amas? ¿quién no me escucha? no mamá no dice que quiere invitar para la misa esa no necesita invitación ya sabe pues es la familia papá que es familiar tú tampoco necesitas invitación nadie no tú necesitas invitación tú eres de la familia y cómo vas ahí tienes que estar ahí presente tú tienes que decirle me trajiste es el velo me cortamos para recoger para el diáculo amén mi papá va a cantar ahí mamá ¿y eso te va a la misa? en la misa en la misa que tienes el padre me he recogido mi mantel hermano te lo voy a recoger hijo de la chingada acá aquí ya robas tú ya ¿cuándo la haces? a la mañana mamá y aparte para un papón mi papá ocupa dos cubetas de agua yo rápido vamos muy bien muy bien muy bien con las manos con el fundillo no todo río rápido así de señores ¿cómo ven a mi papá hermanas? ahorita lo vamos a llevar a ella lo voy a llevar a mano para que le metan la inyección de la esa ¿cómo se llama? de nitripín ajá de nitripín hermanas porque mi papá es que venga que huevo de burro hermanas estamos rifando a mi papá hermanas por otros tiempos esos tiempos de 14 de febrero que pasó hermanos ahí van las vacas ahí van mis vacas a pa' ira estamos rifando a mi papá estamos rifando a mi papá hermanas porque ¿qué creen hermanas? no hagas menos a mi mamá no la rifo a mi papá si le puedo rifar no no la hagas menos a ti te puedo rifar no sé de qué déjame te voy a rifar a ti es por tu déjalo yo no me meto con él le voy a decir déjalo que eres de mí para que soy tu propiedad o qué para que me iban derribando a mi no me hace menos y él no me duele que estás chingando no te duelen las patas no me duelen las patas me duele el pie que me lastime no las patas no te vas patas de burro a ver tú te dices sobra tú no te ofendas no se llaman patas se llaman pies a ver yo te voy a decir mira tus patas ¿cómo las tienes de mecas? se empiez se empiez se llama se empiez se empiez es tu cara meca ay si yo feliz 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 ay hermanos a ver vean pues hermanas yo tengo todos ay ven la marca ay hermanas está a la pantalla a la pantalla hermanas está a la pantalla como ver mi papá mi papá yo no me cuento yo ni no ma no 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 yo no dije nada mi papá ya ves ya te cagaron ya me cagaron ay ahí está ahí está la llenguita le quedó su cara como un quicharrón mira que estoy en el quicharrón que está todo jacareco ya se murió no pues está ahí vive ahí se rompió el quicharrón pero quedó el otro el quicharrón pero quedó el otro como está el quicharrón este es el que bueno lo hago porque este se parece a ti es de cristal creo es de japon oye apas apas te has comido los foros de japon son de la familia ay apas tu primo es tu sobrito ¿quién? el foro el foro sí y se parece a ti el culano ¿no? ajá mucho apas se parece hermanos dicen que el foro apas dice que es un hoyo al público te les cuéntales cómo estaba mi sobrino el foro se fue allá arriba a una cueva y que se mete a esa cueva se metió camina y camina y camina y llegó estaban los japoneses y y lo ven los japoneses un extraño un extraño y se agarra con ellos se agarra con ellos y se devuelven mermelo mujer para atrás y porra para dentro y sale a pichin y me correteando japoneses me corretearon muchas veces a ver a ver ¿cómo le hacía? pía pía ya ya está muy bien eso fue cierto no crees que es broma eso fue cierto el marido de Nacho el marido de la esa ay no esa señora se suben al carro van pelea y pelea y pelea se tapa los oídos no se oído amá cállate amá cállate amá cállate y después a mi mamá cállate tú que es un naceo ya está tirando te voy a tirar te voy a tirar de la carretilla para que debes decir que estoy tirando me vas a tomar los dientes ¿cuáles? los poquitos que tienes no creo que es pero tienes el molde el molde ay hermanas disculpen hermanos eso es todos los días eso es ayudar hoy ¿qué vamos a desayunar hermanos? pues miren 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 ya va a estar la carnita hermanos esto vamos a desayunar miren miren hermanas ay hijo de la chingada miren 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 hermanas carnitas hermanas miren menudencias menudencias mis amores ¿cómo ven? que dicen ya hermoso se llamaba Leonor ajá llegó Pelicano y le decía ¿qué Pelicano? tú lavando sí Pelicano y yo lavando y te queda un rato Leonor y tú lavando ¿verdad? sí Pelicano y yo lavando yo lavando yo lavando sí yo lavando y tú chingando pues estaba duro y duro no sé yo no escuché miren hermanas son mis papás son bien lechismosos quieren saber quién se murió pues sí todo quieren saber todo quieren saber quieren me suena a manada dice que parecen gallos de pelea eso es malo yo no me voy a dejar lo que me diga ay hermanos qué vergüenza hermanas disculpenme hermanas sí te cambió tu papá y dice te cayó tu papá por dos chivas ¿qué pasa? me cambian a mi papá por dos chivas lléveselo tráiganme las chivas tráiganme las chivas hermanas ahí está mi papá está puestísimo ya no se le endereza el trácoache pero igual el fundillo todavía aguantará la mejor dos piquetes acá viene chivas ¿cómo chaves? chivas me va a pasar dos chivas para que te vayas con ella mira yo le voy con ella para que vayan las chivas para que te bajes allá los chivos allá cuidarlos te bajen te bajen muy gallo papá dice que me va a dar dos chivas para mí tú te bajes con ella yo me voy a chingar si te lo vas a comer sí las dos chivas por favor tráiganmelas en este momento por favor oferta yo te doy tres chivas por Eric llévense a Eric también allí está hermanas es la mejor ni una sí hermanas ni una ahí llegó hijo pero es natural sí como que sea de burro ajá ahí están hermanas ahí están dos chivas Eric tres chivas ahí están todavía cuatro chivas por Eric cuatro chivas sí ya que se baje se baje con dos chivos es para eso no más es para eso son especiales vamos a hacer tu medicamento mami yo te voy a comer 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 antes de no vas a cantar ya no pientes en regresar ya no te chingas sigo llorar ya no te sigo llorando ya me cancé de llorar voy a tirarme a los pechos para poderte olvidar te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar si fueras carta jugada que yo te vería apostar por eso cuando ganas va que te sientes por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar seguir contigo es inútil ya me ya no me supiste amar me voy para otro sendero saber que puedo encontrar los brazos de otra morena para poderte olvidar te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar si fueras carta jugada que yo te veía apostar por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar ahí le va el micrófono ahí le va el micrófono el micrófono para que me dejó Maricela que ándale no tal vez lo consta carísimo vamos a darle para que le pongan el negocio hermanos este regalo que me llegó ayer la verdad estuvo muy patrocinable este regalo hermanos este trae una orejota para que cuando tome café hermanos yo haga esto tome café así hermanos hermanos esta ay 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 la viendo hermanos y acá agarro hermanos esa es la garadera para tomar café que rico café y luego así riquísimo café de pepe de pepe de pepe ay hermanas te doy que yo te doy puerco y dos que varillas échamelos échamelos llévate a ver y están en casa aquí el café sazo hermanas y hermanos esta taza hermanas esa taza está como yo de pozudas hermanas esa taza hermanas es carísima te pasas miren como tomo café primero tomo aquí y luego para la crema aquí además es una taza muy cara te doy un becerro y una vaca y cinco aguinas llévenselo pero ya hermanas ya muestra tu regalo no te doy te doy todo mi ganado es más aquí pueden tomar ustedes café hermanas miren está mandando algo que yo hay yo pero eso luego la crema mujer caprichosa tu dulce mirada tu boca chiquita de mi admiración pudiste robarme mis besos primero y el alma y la vida desesperación me voy de tu lado besando otras bocas ladrona de besos ladrona de amor ladrona de besos tu fuiste mi vida anda muy atacita tan solo por ellos me pusiera brindad mujer caprichosa su dulce mirada tu boca chiquita de mi admiración pudiste robarme mis besos primero y el alma y la vida desesperación me voy y de tu lado besando otras bocas ladrona de besos ladrona de amor ahí está para que vean hermanas y para que vean hay que cantar las mañanitas de veras estas son estas son las mañanitas que cantaba gracias por sus regalos gracias por sus regalos gracias hagan tac tac en la pantalla las estrellitas mis amores las estrellitas aquí despierta mi bien despierta a todas las que están cumpliendo años felicidades y a los pacarillos que disfruten su día la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los mis señores con ángeles y flores tu frente voy a adornar por ser el día de tu santo te venimos a cantar volaron cuatro palomas por todita las ciudades por ser el día de tu santo te deseamos felicitaré que viene amaneciendo y a la luz del diablo levántense de mañana mira que ya amaneció hermanas pues ya vamos a almorzar ya es tarde tenemos que trabajar saludos a su hija erica y para ella así o como saludos para ¿por qué papá se me llamó a la lumbra? ¿por qué papá se me llamó a la lumbra? ¿por qué papá se me llamó a la lumbra? y que se me llamó a la lumbra Rosanidia Zarate ¿qué tal? saludos igual ¿qué te la jala de agua fría hijo? es que vamos a tomar agua porque ya estuvo buena coca todos los días coca no no todos los días no hermanas las cocas no ya estuvo buena de cocas todos los días coca Juan que no tomes no lo siento un saludo a la fiorella yo no voy a por el calcio saludos 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 te duele la cintura y te duele coca no me duele la cintura me duele coca pero no hay coca no 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 ayer tomamos en la mañana y en la tarde si es coca no papaya Naomi Rose ¿qué tal? saludos un abrazo ya ya agua agüita hay que tomar agua porque está cabrón la situación agronómica agronómica aquí están los vasos ya te sirvo papá ven para acá papá ándale se va a servir ya ándale yo me la había dejado yo me la había calentado yo me la había calentado ya están los maladecidos ándale vamos a almorzar ya vamos a almorzar hermano vente para acá pues ay papá vente para acá pues siéntate ándale vamos a almorzar ya tu mamá no puede comer hermano me quiere comer seco eso mamá vamos a almorzar las tortillas de acá ahí están bien venga a almorzar hermanos ya están los platitos ya ahorita vamos a hacer a servir de almorzar a lo grande como saben hermanas aquí en su casa almorzamos muy tarde pero hoy pues tengo que apurarnos ahorita voy a planchar mi ropa ustedes van a acompañarme a planchar mi ropa me tengo que ir a a estar hablando ya porque porque este tenemos que ir a trabajar en dos minutos me arreglo me maquillo un poquito hermanas me pongo mi baby doll mi neglige morado mi sasculera vamos a la chingada ya porque hoy tenemos que trabajar a lo grande como yo creo que ya caminas como yo ajá bien rosado yo camino así yo camino así esto es todos los días hermano esto es todos los días disculpenme esto es todos los días para que resbale para que me resbale para que me resbale para que me coma tan seco para donde que está bien babosito y lo que prometiste hoy 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 sabe tu gente a dieta y se se engañaba hasta el pueblo dice Araceli Guerrero que como curas tus cazuelas a las inyecto se echan a remojar ah se echan a remojar y ya que lo voy a desocupar que lo saques entonces pero todo un día ya le he echado ya ahorita yo me estoy haciendo de comer se le echa agua se le ah ya los hago se le echa agua si se me de pacacho de carne me te lo he hecho bueno acabate la papá que hay más porque me le meto meto un cachito chiquito papá come ahorita te doy más carne porque es porque no tengo oriente no me voy a comer si que quieres mamá porque mi papá no puede comer tan pobre porque no me voy a comer es que no me vientas papá porque no me voy a comer eso si dame este vasito ay hermano este J de Atalino que tal saludos Alexander Silvia Herrera Carolina ay hermano disculpen hermanos este hombre de veras vengan a almorzar Jessi Gutiérrez saludos que tal Enrique Fuentes con chile con longaniza mira con bañalito Chela Pérez que tal Dalesky Rodríguez y chile verde Ada Gómez que tal saludos y arriba con chile verde vente conmigo vamos a almorzar si baja listo que nunca pierde bonito pulque si había mal adinopulque espero un carro y de mi vida blanco licor ven a comer con chile se los va a dar a los perros no ya no los encontré se los fijó a los perros que los frijoles Anitta Anita Cepeda Lelys Magali también se los va a los perros no me encuentra a mi tirado sino también va a querer dar a los perros está bien esto es en la mesa no hable ya 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 ahí me va para hermanos Anitta Mencilla ¿qué tal? me vas a almorzar hermanos ya me vas a ir saludos ya está la chuelita ya está esa ya está nomás no pala estoy esperando échalo más adelante ya vea como te descalte ya ¿qué tal no? ¿sí? ¿qué tal la pantequés? menudénsese hermanos menudénsese a ver nomás que se le sape no se cayó solito ese usted lo sapo el mío si no se le cayó la orejita lo chingaron lo pision nomás el mango y ya lo agarre yo pues nomás se agarre y se viene ya lo ven chingado ya me lo chingaron como sea está chingado carísimo ese nomás va a querer cola loca se me metía nomás y se calienta y se viene y se viene cola loca para abajo y se cae otra vez pues sí cola loca hay uno que es bien es bien bueno el plastiacero no pero va con este pero va a ir con macabonato no es que te pegue con macabonato bien no eso sí refuerza macabonato o con plastiacero el plastiacero esta es buena es tan buena no ya están pillones no le gusta 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 es para mí no para ti ya 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 para que nos calienta si te los enfries no pero no quiero me va a dar que me da los hijos Mari Ramírez saludos Reina Alfonso Cruz Araceli Guerrero que tal saludos Aide Castro saludos Cristina Rodríguez además ya estamos almorzando vengan a almorzar a su casa mil que malvarado saludos porque hoy tenemos que trabajar hermanas y no hay de otra así que hay que apurarse hermanas a comer Sol de Díaz Luz González Marisol Sol Maribel Sol Ali del Rosario ¿Eres también de Igualdad? sí ¿por qué? es muy grande ¿estás bien con el cuchillo? ay no Lili Rose saludos Lunita Martínez Alba Mesa Grisaldad de Salinas ¿qué mamá? ¿qué quieres? la panza de Zenda Sazueca Laura Carranza Yasmín Flores ¿para qué la quieres? ahí estaba ahí estaba porque ya no está ahí está dice Yasmín Flores que te haga un un sartén de metal Luis Murillo Anabel Cárdenas ¿qué tal? saludos Rosy Candela Lupita Mireles Eréndira Martínez ¿qué tal? saludos Angie Claros Rosario Huerta ¿qué tal? saludos con pura agüita qué rico es comer así con pura agüita es lo más rico Sofía Kispin saludos ¿qué tal? ¿ahí debería? ¿pero vamos a tener noticias que no hacen? sí ¿pero no va a ser una cadera? no ¿ya nada mejor? primero Dios dice que si vas a ir a ver a tu esposo al mercado hoy ay no sé hermanos no sé porque depende del trabajo la reunión que dure trabajo es trabajo hermanos Patricia Guillén saludos ¿qué tal? Mari saludos de mis tortillas un saludo para Indira saludos ¿qué tal? Magdalena Ramírez saludos ¿qué tal? así es hoy no sé si voy a mercado hermanos Irma Hernández Ángeles Acosta tacos de canasta vamos a hacer tacos de canasta ya ¿cuándo más? no no sé ¿por qué se va a ir el guiso? carlita claro que sí yo nunca morí de ti hacemos de té nada más de mole de papa de mol el guiso bueno bueno ¿qué? 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 ¿qué haces en esa? ah el golpe de ahí Dios mío González González ¿qué tal? saludos son diez catorce ya me voy a sentar y yo no me voy a estar parando Matito Bar ¿qué tal? saludos Ana Alonso saludos Ayala Ayala ¿qué tal? saludos 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 y bonitas ¿qué mamá? brazos sí no me tengo ni tronco María Chávez Lili Hernández está muy caliente yo casi le acabé mira Elia Pérez vale me voltean ahí la llave vamos a ver voy a hacer mmm 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 riquísima más mmm y ya te vas a hacer y ya te las he acabado doraditas o calentadas no más ¿cuál? y está dale que dale que dale con la carne ¿por qué me limita? ¿por qué me limita? como el libero mira ¿a quién? mmm no voy a dar asaduras no se lo puede comer es pura maciza no asaduras no hay no 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 ya te dije que no iba a comer la saldura apenas comimos ¿verdad? 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 yo hubiera sacado de abajo de adentro ya por el mundo se calientan no lo están peleando tú come de adentro dégalos para ellos tú come de ahí de abajo madre que tal saludos igual no te preocupes papá ¿verdad? el vil catalán ya hijo ven te a almorzar saludos hijo acompáñenme a planchar aprovecha madre aprovecha pa acompáñenme a planchar hermanas al tiempo los que tengo medido joder la chingada si no quiero tengo que arreglar hermanas luego me uy hermanas el pedo que no me dan ganas de cagar ay no me choca este fundillo y tengo que ir a cagar antes no sé a lo mejor perdón mi cama no es este no es este miro de la cama nada nada de eso hermanas ¿qué tal? mi outfit de hoy este va a ser mi outfit de hoy para la reunión ¿qué les parece? ¿les parece bien o no? esta blusa que va de cuello hermanas miren ¿qué tal le parece? va a ver para una reunión o está usted lo hubiera exagerado o como a ver díganme para que vaya fashion tengo que ir fashion a ver miren va así ¿qué tal? hacia arriba así así con este con este ¿qué tal? opiniones opiniones chicas díganme qué tal con este ¿cómo ven? ¿cómo ven? y con a ver zapatillas con estas zapatillas con estas zapatillas hermanas con estas zapatillas ¿qué tal? está perfecta ¿qué tal? díganme está muy bien a mí ok a ver ¿qué tal? díganme ustedes perfecta vamos a planchar hermanas ¿sí? no tengo burro hermanas no tengo burro estoy jodida lo siento la que me venga y me citique bye no me interesa su títica ¿sí? vamos a planchar ay la chingada se cayó vamos a acá hermanas ¿sí? entonces eso me voy a poner hermanas obviamente con una tanquísima a por así a lo grande ustedes saben que yo soy muy provocativa muy bien no te vas a cagar con los zapatos ay no se caen las pendejas yo jamás hermanas hay que ser profunda hay que ser profunda hay que ser puta para todo eso ¿sí? entonces tengo que ir algo nice vamos a planchar esto hermanas bien a mí no me gusta que se marque la raya hermanas no me gusta entonces ¿qué vamos a hacer? lo voy a estirar esta mañana porque no me gusta que se marque la raya ¿sí? la raya no me gusta que se marque entonces ¿qué vamos a hacer? esto es un aplastón nada más tampoco es que me gusta planchar muy bien las cosas porque no me gusta este que se marque la raya vamos haciendo esto hermanas ¿sí bien? no me gusta que se marque la raya no me gusta entonces ¿qué hago acá? no me gusta hermanas es un pasado nada más un pasado de reate y ya está ¿eh? tenemos que irnos a trabajar hermanas vamos a la chingada con todo pinche plancha culera ajá acá la ponemos hermanas echa chinga mi control la volteamos hermanas acá para que se vea para que se vea ay 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 déjame que ve ajá acá hermanas miren ajá acá se va manchando culeras todas miren venga así volteada porque ay hermanas ustedes están de culera ríéndose ay ay hermanas no 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 me estaba quemando la chingada ay ay hermanas miren acá está vamos a a este ahora vamos a hacerlo así hermanas miren acá está ahora vamos a aprovechar del fundillo porque del fundillo es donde está un poco arrugada vamos a ver que quede bien acá vamos a estirarlo bien vamos a este a que quede bien desarrugado de acá para que no se arrugue lo demás vamos a pasarle suavemente la plancha a lo grande tampoco es escucharle sencillamente suavemente hermanas no me gusta a mí la ropa marcada así de con la plancha que se vea que se planchó algo no me gusta no me gusta hermanas sí ahí está ya quedó ahora vamos a voltearla de este lado aquí ya está miren ya está planchadita que vamos a hacer vamos con la otra que rápida soy para planchar me impresiona hermanas esta forma de planchar como planchó rapidísimamente pues la chingada en los putazos miren eh miren eh rapidísimamente rapidísima no te vas a caer rapidísimamente rapidísimamente hermanos miren sí ay hermanos ya me cansé ahorita me voy a maquillar me van a maquillar y peinada y la ropa no lo pueden no pueden ver cambiar porque tengo que ir a cagar todavía hermanas porque si no aflojo el mastique ahorita después va a haber madre sí entonces ya estamos planchándolo hermanas sí ya ven que luego ya no hay camino no quiero que me agarre cagando hermanas luego así de camino hermanos no miren aquí en tu casa no te dan ganas de cagar pero cuando vas saliendo de tu casa te regresas y me ando cagando oye en la reunión hermanas no 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 mejor cagar ahorita hermanas para que así te vayas bien cagada de acá no 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 por eso estoy apurada así así porque luego otra hermana yo iba allá y no me dieron ganas de cagar en mi casa sí y ya que llegando hermanas a la reunión ya me andaba cagando eso no eso no hermanas dije no ni madres hermanas ni madres no 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 sí ahorita me voy a maquillar delante de ustedes hermanas no va a ser un maquillaje así nice to meet you no va a ser algo sencillo para una señorita decente como yo no puede ser de prostituta ahora sí vamos a lanzar de acá porque lo veo un poco arrugado hermanas ahí está eso es ahora hermanas vamos a lanzar de acá atrás ay que rapidísimamente plancho yo pues la chingada esto si es planchando chingaderas eso es ahora acá ahora acá eso es eso es que le llevo la caliente nada más dos tres putazos y a chingar su maíz ya está mi pantalón ay ya quedó el carísimo pantalón ahí está miren qué tal está bien así cómo lo ven ay ay hermanas vean ustedes vean ustedes cómo lo ven cómo lo ven quedó bien o se ve mal planchado está bien verdad está bien vamos a planchar el chingado cinturón que está con mi hocico parece que me hace un burro a ver a ver a ver ah no está bien el chingado cinturón miren cómo quedó hermanas si si quedó bien no soy chingada para planchar pero miren miren se ve bien ay pendejas esa acá está bien o no ay gracias vamos con lo demás hermanas ya está mi pantalón carísimo ahora vamos a planchar la carísima blusa está carísima esta blusa hermanas esta blusa me la mandaron de Estados Unidos ¿se acuerda cuando me la mandaron hermanas carísima me encantó fue una estas blusas la una negra que yo me la puse maravillosa hermanas tengo la negra pero me gusta más esta pero están hermosas las dos hermanas apenas que no te hueles y vamos a planchar la mara con cierto furor y locuria vamos a plancharlas porque ya es tiempo de planchar estas cosas ya quedó aquí ahora acá esto es rápido hermanas no crean que yo voy a plancharla que quede planchisísima no, no me gusta no te vayas a caer pendeja no te vayas a caer ajá estas chingaderas están bien arrugadas como mi culo pero como van así no creo que se vean culeras ay que se vean las planchas pendejas de verdad ajá entonces hermanas le vamos a hacer así hermanas miren aquí suavemente suavemente hermanas planchando mis blusas esta blusa carísima carísima ay no se me va a quemar la pendeja a ver ahí está ahí está ahí está quedó perrisísimamente ahora de este lado hermanas voy planchándola que quede perrisísimamente ay eres una regata Vicky Vicky Ford ahora pendeja no te caigas ay no de veras a ver entonces hermanas aquí ahora planchamos acá hermanas una planchadita muy rapidísimamente ya me duele el lomo estar agachada como pendeja ay 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 hermano espérenme ay mi algo hermano espérenme me estoy me estoy cagando le voy a decir una cosa tú no eres qué a ver a ver a ver a ver le voy a decir una cosa tú no eres Ronald Gerardo Chávez te gusta el pescuezo hijo de la ñonga saques a chingar a su maíz a mí no me vengan con pendejadas que a usted no le importa lo que yo sea o no sea yo me gusta como yo quiera hijo de la fregada culero ay hermana pinche gente ni quien la pele hermana bye gente espantada que se empinan cuando así era grande hermanas ay no qué horror hijos de la chingada miren ay mi cómoda me dejó amarilla de acá algo le pasó aquí en mi cruz ay hermanas a ver ay esta mujer ay hermanas no 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 ay no no miren esto ay no sé ay miren miren la mancha la mancha la mancha ay no me la voy a poner esta hermana lo siento ay no qué horror no 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 miren miren esa mancha hermanas la mancha la mancha la mancha ay no no qué mega oso hermanas miren esa mancha ay no vamos a ver joder la chingada esa mancha de que será parece que son mocos ay no ahorita la pancha si se le quita con la lavada ahorita que la voy a dar ay hermanas ay no parece que parece que dame un zorrillo a ver a ver a ver a ver a ver a ver hijo de la chingada a ver hijo de su madre a ver a ver no hermanas con jaboncito a ver si no hijo de la chingada hermana acá también creo que se le quitó no ay hermana no chingues a ver a ver a ver poquito más poquito lo voy a echar a ver ay hermanas ay hermanas a ver hijo de la chingada ay no bien manchada que está la playera esta la blusa hermanas hijo de la chingada ahorita la voy a sacar rapidísimamente ay hermanas no puede ser se ven como amarillenta hermanas no sé acá hijo de su mauser no se le quitó hermanas no se le quitó hermanas tendré que ver esa madre porque es porque misión porque se le manchó así esa blusa ay no se le manchó hermanas ay no sé quién es me la lavaron voy a ver qué chingado sea ay no ahorita voy a buscar la otra negra ay no hermanas hijo de la chingada de veras ay no siempre pasa una cosa otra y es nueva esa blusa hermanas ay no qué horror de veras ay no la dejaste no que está quemando madre de eso vamos a la chingada yo la ay no ay hijo de la chingada ahora vamos a buscar la otra ay tú no pendeja espérame amara espérame tengo un desmadre aquí a ver si aquí la metí o dónde la metí esa negra ay no no la sé ay hermana espérame espérame tengo un desmadre espérame no se me estresen espérame aquí estoy esa es una pendeja ay no ay no donde estás negra hija de la chingada te metí yo te colgué creo no sé ay no aquí no vas a estar es que hice un desmadre hermana siempre tengo un desmadre yo si no es aquí es el consolador si no es el consolador es el pescueso la cosa que tengo un desmadre vamos a la chingada voy a sacar todo el desmadre espérame no te enviamos mi desmadre no te identificamos hija de la chingada ay no ay no dónde dejé esa payera carísima que me compré en España ay hermanas dónde 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 a ver ay hijo aquí está creo que está aquí está ay no no ves hijo de la chingada hermana es bien tarde hay que mandar la dirección a aquella gente porque no creo llegar ay hermanas que coraje la plancha se va a chingar espérame espérame ay no cómo se verá con esta hermanas cómo se verá con esta cómo se verá con esta ay cállense la blanca cómo se verá con esta hermanas cómo se verá con esta no si díganme ustedes por favor déjenme buscar la otra dónde hijos de la chingacha la otra espérame déjenme buscar la otra a ver ay con el perdón suyo hermanas con el perdón suyo ahorita dónde hijos de la chingacha no te quedantes tú no está no está aquí hijo de su chingacha ay ay ven chingada su pendeja de veras dónde hijos de la chingacha la metí dónde estás blusa hija de 70 aquí no va a estar uno uno no 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 aquí tiene que estar aquí tiene que estar mira aquí está ay ay ahora cabrón ay cómo sufrir más cómo sufrí ay no no vean el desmadre miren qué tal esta qué tal esta ay a ver ay ay a ver ay qué tal esta hermanas bien esta qué tal a ver todas esta esta qué tal ay hermanas qué tal esta si esta vean ustedes se va a ser tarde esa perfecto vamos a agradecer hijo de la chingada está sudando hermanas me está sudando la vamos a planchar la hermanas ay no ay se está quemando mi cabija mira pues pendeja la volteé para que hacía lo grande y sale con tus pendejas ay no de veras me caí es gordo uy hermana ya es bien pavísimo ay ay hermanas miren al rato voy a llegar a ver esa blusa qué chingado le pasó si y voy a comprar carbonato el carbonato dicen que es bueno para quitar esas manchas ay ahí ahí está hermanos no puede ser que mi blusa esté así manchada ay no de veras tengo que tener cuidado esa blusa ay no 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 tengo que tener cuidado con esa blusa la tengo que desmanchar hermano si te salgo la mando a la adentro que me la arreglan allá porque me encanta esa blusa hermanos me fascina esa blusa y no la voy a dejar perder no si de esa busco quien me la desmanche hermanas esa blusa me encanta la ventaja de esta hermanas que se plancha rápido es una tela bien flexible rápido rápido se plancha miren y en la pasada ya se planchó no te caes a caer pendeja ve que tengo prisa y tú callándote yo está de veras llegando voy a checar eso porque esa blusa me encanta me encanta hermanas con puro jabón voy a poner puro jabón primero y después ya le voy a hacer lo demás las mangas las mangas aquí está esto no me gusta le voy a quitar esto ahí está ya está aquí ya está ya está pues ya está hermanas ya está mi blusa ahora sí hermanas yo no ocupo mucho para maquillarme eh vámonos a maquillarnos quitamos el mandilazo ay hijo de la chingada ay hermanos y aquí están conmigo queridas vamos a secarnos el rostazo vale madre ahora te lo voy a lavar tómalo la bollota me importa la culera le tapamos todo el merquetengue hermanas sí aquí está el merquetengue aquí está el merquetengue en dos puntazos ahora me lavo el hocico con calma ay ya me estresé yo también ay ahorita van a ver ustedes esto hermanas ay no nunca me suele pasar no 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 hermana espérenme voy a ver si tengo la ceja de fundillo para quitarme ay no si tengo la ceja de fundillo donde quedaste depilador hijo de la fregada donde quedaste amigo depilador pulero aquí estás ahorita hermanas en dos putazos espérenme espérenme ande pendeja le sacaron la navaja ay no le digo que siempre si no es una cosa es otra cosa hermanas le sacaron la navaja hermanas ay no de verdad son chingaderas aquí está la esta a ver como se mete ya no me acuerdo ah de veras se mete así o como ay no ya se me olvidó ah acá se mete hermana se mete acá ya me acordé se mete por acá ya ay las nervios las nervios hermana no? nie si no no ni pasto thingue hermanos, pero hay que se quede ahora sí ay hermanos, espéreme, espéreme ay, me voy a quemar el culo espéreme hermanas, estoy estoy estresadísima, perdón, hermanas cállense, cállense no me estresen, no me estresen ay, hermanas me eché bien poquito me quiero, me quiero barnizar, haz de cuenta que parece pan crudo hermanas me eché bien poquito siquiera que me vea hasta morada miren, miren siquiera que vea hasta morada, hermanas, espérense no me están criticando, aún no acabo me estoy echando la chingadera de esta toda la masa para que se me quite a ver ahorita, me empalmo dos chingadas de masa y chingues o más, ya estoy listísima ay no, quiero verme guapísima, hermana por si me agarra un cabrón, ya que me haga me diga ay, esta es muy bonita le voy a decir gracias y le voy a decir le voy a decir entre mí pendejo y si me viera sin maquillaje vieras como estoy sin maquillaje de puteada oh, hermano porque tengo maquillaje pero sin maquillaje si estoy verguiada ay Jesús, me apañé tanto pinche maquillaje de acá y yo nomás, y yo nomás se ve bien culera de acá la frente, parece que parece, ay no ahora, hermanas viene lo mejor aquí está no crean que yo ocupo mucho, hermanas yo en dos puntazos estoy listísima en dos puntazos estoy listísima ahorita van a ver todo esto que ustedes están viendo, hermanas es natural no crean que es prestado no crean que es prestado no estén de perras, hermanas todo esto un carísimo, hermanas carísimo yo en dos puntazos, hermanas me blanqueo la cara me tapo los puteados en dos chingadazos soy perra yo para eso en dos putazos me tapo me quito todo el putazo que tengo acá los chingadazos que tengo uy, en dos putazotes hermanas yo soy perra la que ni idea que me veo puteada no me importa yo me veo guapa para mí y qué me importa miren ay no, de verdad qué edad tienes hermosa 18 años ten de perras quién es ya ven cómo me veo dijo de una vez su culo que dije que es 52 ay no a ver uy no espérame 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 ¿quién es? espérame hermanos espérame yo estoy chismosa por allá espérame me voy a poner la ceja de fundillo este café no, este es como otro café este es para la ceja espérame 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 a ver ah, es perfecto este parece espérame 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 ya la cagué hermanas ay no tú de pendeja para la ceja parezco poliboz vamos a la chingada parezco poliboz hermanas no, no, no vamos a la chingada parezco poliboz ay no son chingaderas esas son chingadas son chingadas de veras de veras ay no siempre que uno tiene prisa hermana se pinta parece una poliboz mira acá no me está con mi culo de choca ay no está con mi culo de choca espérame no se están no se están mirando no se están mirando miren para que vean soy pendeja pero no tanto ya se me ay ay no no espérense espérense puta madre se enterró esta madre no te metas pendejón ay no de veras talgo pues queda mi ceja pero pues igual pasa ya ya la chingada voy a estar diciendo coraje yo a los pendejos a ver ya así que se vaya ay no está machocada una que la otra no que se vaya así mi madre espérenme no me estés poniendo nerviosa ay ya está listísimo miren ahí no me ven a ver vamos a ver acá miren cómo se me ve la ceja no entiendo por qué quitarle las cejas y luego pintarlas Viviana Pina te es de perra es que tengo tengo cejas de fundillo y tú de perra eh no me estoy acabando ahora hermanas me voy a poner algo que no me gusta mucho pero me lo tengo que poner ay dónde está poquito hermano nada más tengo que ir bien prostituto un poquito dónde está ay ay la chinga me mordió tiene dientes esta porquería ay me pasa a tener un pelo de fundillo sentir re feo vamos a tapar esa chingadera ya está adentro ay dónde está ese carísimo este ese es de terramar no me gusta mucho porque me queda bien así pero hay uno que me encanta hermanas que lo compré en España ay ese me encanta dónde hijos de la chingada está esa no está aquí ay no me encuraje hermanas que yo busqué las cosas y nunca las encuentras ay aquí estás ay no la camisa que ya es rífala va a querer hermanas a ver qué tal hermanos a ver díganme cómo me veo ya con eso suficiente la plancha la plancha está desconectada ya está desconectada ahora ¿dónde lo tienes? para la chingada es que mi mamá viene mi mamá me da las cosas son las mujeres todo tiran mi papá se acaba con ella hermanas a mi papá le agarró chorro el cuerpo no lo quiere dar de que le agarró chorro abajo chécate chécate abajo ay hermanos ay 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 este peinado va a ir así hermanas qué tal así hermanas tengo que ir muy así voy a ir así así voy hermanas o no cómo voy la perra quiero peiné bueno ahí está mira voy rápido a mi casa rápido no ya no voy rápido es que quería para ver si pasamos de la credencia o luego voy pues si vas mañana no que vas a tener cuánto más tiempo no más bajo qué tal cómo me veo sigo una coleta perfecto porque el pelo va a ir así ahí estoy hermanas cara qué tal de rostro qué tal me veo de rostro no me gusta el rubor hermanas no me gusta el rubor porque este porque luego amas este me veo más colorado de lo que chingada no me gusta el rubor una vez me puse el rubor hermanas andaba yo mi perra y me hizo una vieja culera me dice ay te ves bien puteada le digo ay estúpida estarás muy buena pendeja le digo ay no y así la vieja hermanas estuvo de titicona la culera hermanas de titicona diciéndome ay te ves bien puteada le digo ay culera estás muy buena hija de su estaba bien fea la vieja bien pañosa la vieja pero eso se decía que me veía bien puteada a ver si no ay se me hace el burro a calajo ay no ya ahí está hermanas que tal así hermanas o no que tal eh que tal que tal hermanas así ahí estoy ya baje los cuernitos hermana vas a con los cuernos acá ay no me voy bien así no me gustan los cuernos va que soy de por si me los pones al cosmeo y ustedes quieren que le ponga cuernos o sea el gel hermanas para que no se apagan los pinches gallos ahí es el maquillaje el maquillaje el maquillaje el maquillaje sea por favor andale con cuidado con cuidado no vas a chingar las cosas porque me va a dar este culo cuando ay ay aquí está ahora hermanas sellador sellador hermanas sellador se tapa la nariz el hijo de la chingada hermanas ahora hermanas veanme ustedes aquí en presidencia de vida que me veo que tal me veo que tal me veo ahorita voy a poner perfume ahorita ahorita nomás quiero que vean ustedes si que tal me veo que tal me veo hermanas miren si si no se preocupen lo voy a hacer con calma que tal si está bien no se me vean acá nomás me puse poquito ustedes saben no quiero tanto pedo que tal está bien ok yo ahorita rápido me arreglo si hermanas los lo siento mucho este ya es hora de ay ay hermanas hermanas a ver ya ya se me me aportó el mastique hermanas 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 ay ay hermanas se me aportó el mastique que tal me veo adiós hermanas hasta mi día hasta mi colita y todo ay natural que te ríes ya estoy lo llevaste al baño guacala déjeme cagar cabrón ahorita le subo una foto como me veo como voy a ver no no si chito hermana que no es guapa bye 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 ay ay